Hola, bienvenido a mi video blog. Mi nombre es Carlos Tobar de Century 21 King y hoy quiero hablar con usted acerca de las ventajas y desventajas de FISBOS que significa vender su casa por su propia cuenta. Muchos propietarios piensan en vender su casa por su propia cuenta, pero muy pocos lo intentan y usted se puede preguntar por qué es eso. La razón es que se trata de un proceso muy largo y agotador, especialmente si usted tiene un empleo de tiempo completo. Mi trabajo es quitarle esa carga de encima y no le estoy desalentando para que usted intente venderla por su propia cuenta, pero antes de hacerlo quiero animarle a que lea este artículo abajo y repasar las ventajas y desventajas y luego tomar una decisión informada. Queda trabajo, hay un montón de papeleo legal y hay una gran cantidad de costos en la publicidad de la propiedad para venderla. Haga su tarea antes de vender su casa por su propia cuenta. Como le dije anteriormente, un buen comienzo sería leer este artículo que está abajo y si usted desea discutir más a fondo las ventajas y desventajas de vender su casa por su propia cuenta, por favor denme una llamada. Gracias de nuevo y que tenga un excelente día. Bendiciones.